¿Cuántas canciones de FNAF tiene The Living Top Stone actualizado? Bueno, no sé para qué les sirva este dato completamente innecesario, pero ahí les va. The Living Top Stone tiene en total 6 canciones de FNAF en las cuales incluyen canciones que seguramente escuchaste por 2015 como Eagle One Obtain FNAF 2 Son O hasta la famosísima FNAF 1 Son